Desde los primeros contagios hasta haber pasado un tercio del alfabeto griego para nombrar a las infinitas variantes, el mundo lleva ya más de dos años sumido en los estragos causados por el nuevo coronavirus que no se ha dado por domado aún ante la humanidad. A pesar de la opinión ampliamente aceptada por la comunidad internacional de que la investigación sobre los orígenes del virus es una cuestión científica, además del estéril rastreo de los Estados Unidos en 2021 a través de su departamento de inteligencia y del viaje hace un año a China de la OMS, que prácticamente vetó la teoría de la fuga del laboratorio, se reactivó ese trabajo por parte de la propia institución sanitaria mundial. En septiembre de 2021 el órgano sanitario anunció la formación del SAGO, el nuevo grupo científico asesor sobre los orígenes de nuevos patógenos. Con los 26 reputados expertos seleccionados para formar el grupo orientativo, se expresó de forma explícita en una convocatoria sus funciones como asesoramiento a la OMS sobre las derivaciones de los orígenes de los patógenos emergentes y reemergentes potencialmente endémicos y pandémicos, además de orientar a la organización para comprender mejor los orígenes del SARS-CoV-2. Sin embargo, mientras se intenta poner un enfoque científico sobre la cuestión, algunos medios y gobiernos tan adeptos de la presunción de culpabilidad optan por ignorar totalmente las conclusiones ya formadas. Estamos diciendo de volver a sospechar esas conclusiones que, por cierto, ellos mismos sacaron en marzo de 2021 y hacer la vista gorda tratando unos indicios también importantes como auténticos elefantes en la sala. El 18 de este marzo, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, afirmó la existencia de proyectos de investigación biológica desarrollados durante años en los laboratorios ucranianos. Financiados por el Pentágono, se llevaron a cabo en estos laboratorios experimentos con muestras de coronavirus de murciélagos. Poco antes, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, reconoció el 10 de marzo que en Ucrania sí hay laboratorios biológicos cuyo contenido Washington quisiera ocultar de Moscú. Donde la transparencia está ausente germina las teorías de conspiración, o peor aún, que evidencian esa conspiración directamente. Dilyana Gaitancieva, periodista de investigación que fue expulsada del Parlamento Europeo en 2018 por enfrentarse al subsecretario de Salud de Estados Unidos pidiendo una explicación por la existencia de las instalaciones biológicas financiadas por el Pentágono en 25 países de todo el mundo, publicó un tuit cuatro años después sobre la incredulidad del país norteamericano en la red social, ironizando sobre su experiencia de ser tildada bulo por los medios estadounidenses tras su entonces interpelación. Todos conocemos el dicho que es la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad, y la verdad tampoco sobrevive a la manipulación política, sobre todo cuando hablamos de una seria cuestión científica. Obviamente el SARS-CoV-2 no fue el primer virus que causó una pandemia en la sociedad humana y no será el último, ni van a serlo tampoco los rastreos de los virus, que recordemos aquí es un trabajo científico cuyo objetivo es siempre aportar, no culpar.